Creo que deberíamos de cambiar la forma que tenemos de relacionarnos la familia y los profesionales. Por un lado, las familias nos tenemos que dar cuenta de que tenemos mucho que decir, dado que somos los que mejor conocemos a nuestros familiares. Y por el otro lado, los profesionales deberían de intentar cambiar esa actitud paternalista que en muchos casos han tenido. Deberíamos formar un equipo entre profesionales, personas con discapacidad y familia para alcanzar ese desarrollo, el bienestar y la felicidad que todos deseamos para nuestros familiares. La relación familia-profesional debe basarse en la confianza. Los profesionales deben conseguir transmitirle a la familia que están a su lado, ni delante ni detrás, a su lado, caminan juntos. ¿Cómo creo yo que esto se puede conseguir? Esto lo baso en mi experiencia personal. Primero, escuchando. Los profesionales tienen que escuchar. Creo que se saca más información de escuchar que de preguntar.